Hola inversores, soy Pablo Nogales y en este vídeo vamos a empezar con los conceptos básicos del curso de gestión pasiva. En el capítulo anterior hemos visto los requisitos que se necesitan antes de empezar a invertir para estar lo más cubiertos posible y los motivos por los cuales nosotros mismos nos teníamos que empezar a encargar de nuestra gestión patrimonial. Hoy por fin nos toca ya entrar en materia, así que sin perder más tiempo, ¡empecemos! Lo primero que tendríamos que saber es ¿qué es un fondo de inversión indexado? Pero bueno, estamos viendo ya que este concepto está compuesto por varios términos, así que vamos a empezar diciendo ¿qué es un fondo de inversión? Básicamente es un vehículo que capta dinero de personas y sociedades y lo invierte de manera conjunta, delegando a la gestora la capacidad total de elegir donde invierte ese capital. La principal ventaja que tienen los fondos de inversión es que te permiten una amplia diversificación y además existen miles de fondos de inversión alrededor del mundo y cada uno de ellos tiene su filosofía a la hora de gestionar ese capital. Normalmente cuando hablamos de un fondo de inversión a secas nos estamos refiriendo a unos fondos de inversión que tienen una gestión activa y esto es básicamente que detrás de este fondo de inversión hay una serie de analistas y de gestores que lo que hacen es buscar las mejores oportunidades para rentabilizar el capital de ese vehículo. Por este trabajo el fondo cobra una serie de comisiones, la más común es la comisión de gestión que suele oscilar entre el 1,5 y el 3%, pero pueden existir más comisiones como son las de depósito, suscripción y reembolso. Lo mejor es siempre fijarse en el porcentaje TER, o sea, los gastos totales soportados por el fondo sobre el patrimonio total. A menor porcentaje TER, mayor beneficio para el partícipe. Toda esta información la podéis encontrar en la ficha técnica del fondo en su página web. Otra manera más sencilla y rápida de acceder a esto es a través de Morningstar en la cual podéis buscar por nombre del fondo o su número de identificación ISIN. La gestión activa aparece por la esperanza que tienen los gestores de los fondos de inversión de batir al mercado. Y con mercado no nos referimos a compararnos con todo el mundo, sino más bien los fondos de inversión suelen invertir en una serie de sectores determinados o por área geográfica. Y dependiendo esta filosofía que sigan o su manera de invertir, se van a comparar con unos índices de referencia o benchmark, de tal manera que puedan saber si a lo largo del tiempo consiguen batir al mercado. El problema es que la mayor parte de gestores activos no son capaces en el largo plazo de generar alfa, o sea, superar al mercado, sacarles puntos porcentuales positivos a su índice de referencia. Eso no significa en ningún momento que en algún año puntual no lo puedan conseguir. Pero, por ejemplo, en 2018 solo el 17,86% de los fondos consiguió batir los rendimientos del S&P 500. El resto, un 82,14% no lo consiguieron. ¿Pero qué pasa si en lugar de analizar solamente un año, como hemos hecho antes con 2018, lo hacemos ahora para periodos de hasta 15 años? Pues según un estudio de Spiva, donde se compara la rentabilidad de fondos de gestión activa, donde se incluyen fondos que invierten en empresas de pequeña, mediana y gran capitalización y por filosofías de inversión, tanto de crecimiento como en valor, y los comparamos con sus índices de referencia o benchmark, vemos que en periodos superiores a 15 años, cogiendo el comportamiento medio de todos los fondos, el 83,76% de los fondos no supera a su índice. Y más allá, si vemos a 15 años los fondos de gestión activa de gran capitalización frente al S&P 500, el 92,43% no consigue superar al mercado. Haciendo mención también a los rates, que ya vimos anteriormente lo que eran en el canal, los fondos de gestión activa de este tipo de inversiones a 15 años tampoco consiguen superar a su índice de referencia en un 82,76% de las veces. Ya hemos visto lo que es un fondo de inversión, que si no decimos nada más, vamos siempre a suponer que se trata de un fondo que tiene detrás una gestión activa con un grupo de analistas y de gestores que buscan batir al mercado. Pero si ahora nos preguntamos qué es un fondo de inversión indexado, pues indexado viene de índice, es decir, es un fondo de inversión, pero que en lugar de buscar compañías aisladas que crean que van a generar retornos a lo largo del tiempo superiores a la media del mercado, estos fondos de inversión lo que hacen es replicar un índice bursátil, como podría ser el DAX 30, el Eurostoxx 50 o el mismísimo S&P 500, entre otros. Estos índices están conformados por un número de compañías determinadas, ya sea que compartan sector, zona geográfica, capitalización, etc. En comparación con la gestión activa, donde ya hemos visto que hay un gestor y analistas que buscan las mejores compañías para conseguir batir al mercado, en la gestión pasiva ocurre todo lo contrario. El papel del gestor es muchísimo menos relevante, ya que su mayor preocupación es replicar al índice de la manera más exacta posible. Una pregunta recurrente en las personas que están empezando con el tema de los mercados financieros es cómo se conforma un índice de referencia, porque nos tiene que quedar muy claro que no todos se ponderan de la misma forma. Por ejemplo, el Dow Jones Industrial Average o el Nikkei Dow Jones Average son índices de precios ponderados, o sea, es una media aritmética del precio de los valores que componen el índice. Este resulta muy fácil de calcular, pero las acciones con los precios más altos tendrán mayor influencia en el valor del índice, sin importar la repercusión que tengan en la economía. En el caso del Dow Jones, ahora se divide por una fórmula matemática que da muestra más real de su impacto en la economía. Por otro lado, tenemos el SP500 o el mismo IBEX 35, que son un índice de capitalización ponderada, o sea, se construye según la capitalización bursátil de cada uno de los valores que forman el índice. Este representa mejor el impacto de las compañías en la economía real. En resumidas cuentas, la gestión pasiva lo que hace es replicar un índice. Esto permite que en comparación con la gestión activa, las personas, el equipo que gestiona el capital en la gestión pasiva, sea muchísimo más pequeño, ya que como su función es replicar un índice, muchos procesos están automatizados. Y esto permite a su vez que las comisiones que cobra el fondo de gestión pasiva sean muchísimo más pequeñas, llegando a niveles del 0,3% hasta el 0,8%. Vale, hasta aquí ya hemos visto qué es la gestión activa, la gestión pasiva y cómo la gestión pasiva muchas veces en el largo plazo consigue batir a la gestión activa. La pregunta es, ¿cómo fue el origen de esta innovadora forma de invertir? Veámoslo. Todo fue gracias a John C. Vogel, uno de los grandes inversores del siglo XX. Veamos su historia por encima para entender el origen de la idea. Los padres de John lo perdieron todo durante la Gran Depresión, pero gracias a su brillante expediente académico, pudo completar su educación económica en Princeton. Tras esto, en 1951, entró en la industria de fondos de inversión mediante Wellington Fund y acabó siendo director general. Sin embargo, tras una arriesgada y desafortunada fusión, John es despedido. Poco después, Vogel hace realidad la idea de Samuelson, es decir, que intentar superar al mercado a largo plazo no merece la pena. Es por eso que crea Vanguard, con la idea de ofrecer simples fondos de inversión a bajo costo. Su primer producto fue un fondo que replicaba el índice del SP500. Al principio, todo el mundo se reía de su proyecto, pero poco a poco, la gente empezó a interesarse debido a la rentabilidad obtenida y empezaron a ver los productos de Vanguard como una alternativa a los fondos de gestión activa, pero sin esos elevados costos. Volviendo al presente, en Europa la gestión pasiva es desconocida todavía por muchísima gente. Sin embargo, en Estados Unidos empieza a ser ya muy popular. Tanto es así que si miramos los 10 fondos más grandes en Europa y en Estados Unidos, vemos que allí todos los fondos menos uno es de gestión pasiva, mientras que aquí, en el viejo continente, tan solo dos fondos son de gestión pasiva. Si nos fijamos en el top 10 de Estados Unidos, podemos ver claramente como 6 de los 10 fondos son Vanguard, y es que esta compañía es la líder en gestión pasiva con mayores activos bajo gestión. En España se registró en 2015, pero si no has oído hablar de ella en tu banco, es básicamente debido a que no la ofrecen o no la publicitan al inversor minorista, ya que apenas deja dinero para el intermediario, que en este caso es el banco, prefiriendo este vender sus propios productos de los cuales sí saca bastante beneficio. Comparando el crecimiento del volumen de activos atesorados por la gestión pasiva y la gestión activa, en el periodo 2008-2018, vemos que los inversores se están empezando a dar cuenta del valor que tiene esta metodología de inversión en el largo plazo. Para ir terminando y entender un poco la importancia que tienen los fondos de inversión en el mundo, tanto activos como pasivos, vamos a ver el top 20 de las mayores gestoras del mundo, y además cuántos activos tienen bajo gestión. Pues aquí podemos ver la lista completa. Si nos centramos en las dos más grandes, vemos que son BlackRock y Vanguard. De hecho, es de tal magnitud la cantidad de dinero que gestionan que equivale prácticamente al Producto Interior Bruto de la zona euro. Vamos, que podrían comprar las 600 mayores compañías europeas cotizadas. Esto es tan solo para que nos hagamos una idea del crecimiento que han tenido en las últimas décadas estas gestoras. En resumen, hemos visto qué son los fondos de inversión, tanto de gestión activa como de gestión pasiva, cómo nace el concepto de indexación de la gestión pasiva, cómo se ponderan los índices. También hemos visto el top de las mayores gestoras del mundo y el volumen de activos que tienen bajo gestión. Y entonces, visto todo esto, ¿qué mentalidad tenemos que tener para invertir de la mejor manera posible en fondos indexados? Lo veremos en el próximo vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo no olvides, la mejor inversión que puedes hacer es invertir en ti mismo. ¡Un saludo, inversor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!